El pequeño luchador Bebé luchador, bebé luchador Luchar, 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 luchar ¿Quién va a ganar? ¿Quién va a ganar? No lo sé, veamos todos Bebé luchador, bebé luchador Luchar, 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 luchar ¿Quién va a ganar? ¿Quién va a ganar? No lo sé, veamos todos Pebé luchador, bebé luchador Luchar, 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 luchar ¿Quién va a ganar? ¿Quién va a ganar? No lo sé, veamos todos Bebé luchador, bebé luchador Luchar, 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 luchar ¿Quién va a ganar? ¿Quién va a ganar? No lo sé, veamos todos No llores, la vas a vencer Buen trabajo, eres la mejor Bebé luchador, bebé luchador Luchar, 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 luchar ¿Quién va a ganar? ¿Quién va a ganar? No lo sé, veamos todos Bebé luchador, bebé luchador Luchar, 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 luchar ¿Quién va a ganar? ¿Quién va a ganar? No lo sé, veamos todos ¿Quién va a ganar? ¿Quién va a ganar? Adiós, mami Pe, 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 mami tiene que irse Adiós, adiós, digamos adiós Pe, 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 mami tiene que irse Solo di adiós, volverá muy pronto No llores, bebé, volverá muy pronto No llores, bebé, solo di adiós Uno, dos, tres, adiós, adiós Adiós, bebé, mami, volverá pronto Ya puedes irte, cariño Yo miraré de él Pe, 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 mami, tiene que irse Adiós, adiós, digamos adiós Pe, 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 mami, tiene que irse Solo di adiós, volverá muy pronto No llores, bebé, volverá muy pronto No llores, bebé, solo di adiós Uno, dos, tres, adiós, adiós Adiós, bebé, mami, volverá pronto ¡Ayúdenme, por favor! Pe, 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 mami, tiene que irse Adiós, adiós, digamos adiós Pe, 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 mami, tiene que irse Solo di adiós, volverá muy pronto No llores, bebé, volverá muy pronto No llores, bebé, solo di adiós Uno, dos, tres, adiós, adiós Adiós, bebé, mami, volverá pronto ¡Hola! Hola, cariño, estoy en casa Policía rico, policía arruinado Solo soy un pobre policía Soy tan pobre, soy tan pobre Solo soy un pobre policía No tengo con qué luchar Soy un policía rico Soy tan rico, soy tan rico Soy un policía rico Y tengo todo lo que quiero Tu personaje es muy débil No tienes nada Solo soy un pobre policía Soy tan pobre, soy tan pobre Solo soy un pobre policía No tengo con qué luchar Soy un policía rico Soy tan rico, soy tan rico Soy un policía rico Y tengo todo lo que quiero Lo siento, déjame arreglarlo Deja que te ayude Oh, no, él no puede moverse ¿Qué debo hacer? ¿Qué debo hacer? Oh, no, él no puede moverse Pan, 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 pan Tengo que mantenerlo a salvo Tenerlo a salvo, tenerlo a salvo Tengo que mantenerlo a salvo Amigo, estarás bien Sin mi ayuda habrías perdido este juego Lo lamento Es mío Hola Peligro, extraño Lindo bebecito, soy tu fan Te amo, te amo Lindo bebecito, te veo ya Cuidado, cuidado Extraño peligro Ten cuidado de los extraños No te dejes engañar por el peligro El internet es muy peligroso Ten mucho cuidado, sí Lindo bebecito, soy tu fan Te amo, te amo Lindo bebecito, te veo ya Cuidado, cuidado Extraño peligro Ten cuidado de los extraños No te dejes engañar por el peligro El internet es muy peligroso Ten mucho cuidado, sí Lindo bebecito, soy tu fan Te amo, te amo Te amo, te amo Lindo bebecito, te veo ya Cuidado, cuidado Extraño peligro Ten cuidado de los extraños No te dejes engañar por el peligro El internet es muy peligroso Ten mucho cuidado, sí Debemos tener cuidado Cuando publiquemos fotos De nuestros hijos en redes sociales Porque los malos no hablarán No te preocupes, estaban aquí Oh no, oh no, estoy en problemas Ayúdame, ayúdame Rescata al policía, rescata al policía Sálvelo, sálvelo Oh no, oh no, él nos necesita Ayúdalo, ayúdalo Hay que rescatarlo, hay que rescatarlo Oh, muchas gracias por salvarme Oh no, oh no, estoy en problemas Ayúdame, ayúdame Rescata al bombero, rescata al bombero Sálvelo, sálvelo Oh no, oh no, él nos necesita Ayúdalo, ayúdalo Rescata al bombero, rescata al bombero Oh, muchas gracias por salvarme ¿Alguien me ayuda? Oh no, oh no, estoy en problemas Ayúdame, ayúdame Rescata a la doctora, rescata a la doctora Sálvala, sálvala Oh no, oh no, nos necesita Ayúdala, ayúdala Rescata a la doctora, rescata a la doctora Oh, muchas gracias por salvarme Adiós A veces la gente necesita nuestra ayuda No dudes en ayudarlos Pequeño policía Atrapemos al ladrón Atrapemos al ladrón Aquí viene el bebé policía Bebé policía aquí, bebé policía aquí, bebé policía aquí, atrapemos al ladrón Atrapemos al ladrón, atrapemos al ladrón, aquí viene el bebé policía Bebé policía aquí, bebé policía aquí, bebé policía aquí, atrapemos al ladrón Vamos a atraparlos Atrapemos al ladrón, atrapemos al ladrón Aquí viene el bebé policía Bebé policía aquí, bebé policía aquí Bebé policía aquí, atrapemos al ladrón Atrapemos al ladrón, atrapemos al ladrón Aquí viene el bebé policía Bebé policía aquí, bebé policía aquí Bebé policía aquí, bebé policía aquí, atrapemos al ladrón Necesitas tener más cuidado Jenny Atrapemos al ladrón, atrapemos al ladrón, aquí viene el bebé policía Bebé policía aquí, bebé policía aquí, bebé policía aquí, atrapemos al ladrón Atrapemos al ladrón, atrapemos al ladrón, aquí viene el bebé policía Bebé policía aquí, bebé policía aquí, bebé policía aquí, atrapemos al ladrón Buen trabajo pequeño oficial de policía Oye, ven a bailar conmigo Más rápido Yum, 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 rico helado ¡Es tan bueno! Solo compra un helado y pruébalo. ¡Oye! ¡Ven a bailar conmigo! ¡Es tan bueno! ¡Solo compra un helado y pruébalo! ¡No seas un pelión! ¡Sea amable y simpático! ¡No seas un pelión! ¡Amigo! ¡Sea amable y simpático! ¡Alto! ¡Layona, el extravieso! ¡No seas un pelión! ¡Sea amable y simpático! ¡No seas un pelión! ¡Amigo! ¡No seas un pelión! 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 ¡No! ¡No! ¡No seas un pelión! ¡No! ¡Gracias, doctor! ¡Mi gatito está bien ahora! ¡Mamá contra papá! ¡Oh, mi mami! ¡Oh, mi mami! Cuidando de mí Ella es muy dulce todos los días Soy un conejo, quiero jugar Todo brillante es Todo lindo es Soy genial, gracias a ella Te amo mucho, mamá ¡Oh, mi papi! ¡Oh, mi papi! Cuidando de mí Siempre muy alegre, viene a jugar Soy un pirata, quiero jugar Todo es tan genial Todo es aventura Soy tan genial, gracias a él Te quiero mucho, papá ¡Ey! ¿Qué estás haciendo con el bebé? ¡Oh, mi mami! ¡Oh, mi papi! Ellos cuidan de mí Es muy especial, todo lo que dan Es muy especial, todo lo que dan Sé que tengo amor y cuidado Quieren lo mejor Quieren lo mejor Lo mejor para mí Todo está bien, todo es para mí Amo a mí, amo a mí, mami y papi Amo a mí, mami y papi Nuestro alrededor Es día de Halloween Es día de Halloween Todo da miedo Que nos esperará Un hombre lobo espeluznante Un hombre lobo corre, corre Noche de Halloween espeluznante Da miedo Da miedo Da miedo la noche de Halloween Vamos, eso estuvo cerca Vamos a seguir adelante Es día de Halloween Todo da miedo Tan espeluznante Nuestro alrededor Es día de Halloween Todo da miedo Que nos esperará Un hombre lobo espeluznante Un hombre lobo corre, corre Noche de Halloween espeluznante Da miedo la noche de Halloween Salgamos de aquí antes de que despierte Es día de Halloween Todo da miedo Tan espeluznante Tan espeluznante Tan espeluznante Tan espeluznante Es día de Halloween Todo da miedo Que nos esperará Un hombre lobo espeluznante Un hombre lobo corre, corre Noche de Halloween espeluznante Da miedo la noche de Halloween No temas, no te haremos daño Vaya Sus trajes son impresionantes ¡Fantasma! ¡Ups! ¡Feliz Halloween! ¡Fantasma! 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 Realmente quiero Quiero, quiero eso Un bonito par De zapatos No, no, no bebé No es necesario Bebé Piénsalo bien ¿Qué debes comprar? Piénsalo bien ¿Qué debes comprar? Piénsalo bien Mi bebé Piénsalo bien ¿Qué necesitas? Lo que necesitas O lo que quieres Mami Yo también quiero ir de compras Guelfo ¿Puedes ayudar a Lucy? Si lo haces bien Te daré recompensa Realmente quiero Quiero, quiero eso Guelfo, mira eso Un coche hermoso No, no, no bebé No es necesario Bebé Piénsalo bien ¿Qué debes comprar? Piénsalo bien ¿Qué debes comprar? Piénsalo bien Mi bebé Piénsalo bien ¿Qué necesitas? Lo que necesitas O lo que quieres Este conjunto es muy cómodo Es perfecto para un día de camping ¡Piénsalo bien! ¡Piénsalo bien! Realmente quiero Quiero, quiero eso Guelfo, mira eso Un vestido hermoso ¡No! No, no, no bebé No es necesario Bebé Lo que queremos ¡Sí! ¡Perdid una y viernes negro! ¿Para qué es eso? Es viernes negro Hora de comprar ¡Mira! Es viernes negro Comprar más cosas Puede ser peligroso O que podría pasar Los bebés se pueden perder ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? Con calma Usemos cosas de colores ¿Qué hacer? Pide ayuda Y todo saldrá bien ¡Buen trabajo, niño! ¡Pronto encontraremos a tu madre! ¡Sí! ¡Wolfo! ¡Mira! ¡Mamá! Es viernes negro Hora de comprar Es viernes negro Comprar más cosas ¡Mamá! Puede ser peligroso O que podría pasar Los bebés se pueden perder ¿Qué hacer? Con calma Llevar algo Para merendar ¡Mamá! ¿Qué hacer? Pide ayuda Y todo saldrá bien ¡Oh! ¡Por eso tienes que traer comida! ¿Lista para disfrutar del viernes negro? ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Oh! ¡Oh! Pide hacer con calma Y todo saldrá bien ¡Ayuda! Pide hacer Y ayuda Y todo saldrá bien ¡Wolfo! ¡Eres genial! ¡Estás tan bien preparado! ¡Estoy orgullosa de ti! ¡El cumpleaños de mamá ¡El día de mami! ¡Con fiesta de cumpleaños sorpresa! ¡Mami es nuestra mujer amada! ¡Así que hagámosla feliz! ¡El día de mami! ¡Los mejores deseos para ella! ¡Feliz cumpleaños con gran amor! ¡Y feliz cumpleaños a mami! ¡Feliz cumpleaños amor! ¡Feliz cumpleaños a mami! ¡Sí! ¡Mi esposa probablemente esté! ¡El día de mami! ¡Con fiesta de cumpleaños sorpresa! ¡Mami es nuestra mujer amada! ¡Así que hagámosla feliz! ¡El día de mami! ¡Los mejores deseos para ella! ¡Feliz cumpleaños con gran amor! ¡Y feliz cumpleaños a mami! ¡Feliz cumpleaños! ¡Mami! ¡El día de mami! ¡Con fiesta de cumpleaños sorpresa! ¡Mami es nuestra mujer amada! ¡Así que hagámosla feliz! ¡El día de mami! ¡Los mejores deseos para ella! ¡Feliz cumpleaños con gran amor! ¡Feliz cumpleaños a mami! ¡Lo pensé así! ¡Pero esta es la mejor fiesta de cumpleaños! ¡No! Caja de donaciones Amigo, no lo tires Podrías usarlo otra vez Tal vez alguien lo necesite ¡Qué bueno es donar! ¡Sé amable con tu corazón! ¡Sé amable con todo aquel! ¡Sé amable con tu corazón! ¡Sé amable ser! ¡Sé amable con todo aquel! ¡Sé amable con tu corazón! ¡Sé amable con todo aquel! ¡Sé amable con todo aquel! ¡Sé amable con tu corazón! ¡Sé amable con todo aquel! ¡Sé amable con tu corazón! ¡Sé amable con tu corazón! ¡Sé amable con tu corazón! ¡Sé amable ser! ¡Hey! ¡Vamos, Lionel! ¡Detente! ¡Sé amable con tu corazón! El aeropuerto, tuturutú, el aeropuerto, tuturutú, todo es divertido, muy divertido, diversión, con cuidado mi amor, las reglas debes seguir, ya ves, es peligroso no lo hagas, primero tu seguridad. ¡Wow! Esto me conviene más. La próxima vez utiliza lo que más te convenga. El aeropuerto, tuturutú, el aeropuerto, tuturutú, todo es divertido, muy divertido, diversión, con cuidado mi amor, las reglas debes seguir, ya ves, es peligroso no lo hagas, primero tu seguridad. ¡Detente! ¡Detente! La cinta transportadora es muy peligrosa, no debes hacerlo de nuevo. Lo sentimos mucho, no lo volverás a hacer. El aeropuerto, tuturutú, el aeropuerto, tuturutú, todo es divertido, muy divertido, diversión, con cuidado mi amor, las reglas debes seguir, ya ves, es peligroso no lo hagas, primero tu seguridad. ¡Wolfo! ¡Wolfo! Lo lamento, nos ocuparemos de él ahora. Recuerda no correr sin mirar a tu alrededor. ¡Wolfo! Los bebés se pierden en el centro comercial. Un pequeño bebé está perdido ahora. Él está gateando y divirtiéndose. ¡Oh no, 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 es peligroso! ¡Te tengo bebé! ¡Ahí está ella! Un pequeño bebé está perdido ahora. Él está gateando y divirtiéndose. ¡Oh no, 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 es peligroso! Un pequeño bebé está perdido ahora. Él está gateando y divirtiéndose. ¡Oh no, 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 es peligroso! Por favor ayúdeme Un pequeño bebé está perdido ahora Él está gateando y divirtiéndose Oh no, 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 es peligroso ¿Te llevaste a todos los bebés? ¡Mantengan los ojos en sus bebés! ¡No llores, hermano! No llores, no hay que llorar Limpia tus lágrimas, será mejor Bebé está aquí, siempre a tu lado Sonríe, hermano, te amo de más Está bien, bebé, gracias por protegerme Hermano, no llores, no hay que llorar Limpia tus lágrimas, será mejor Te ves de aquí, siempre a tu lado Sonríe, hermano, te amo de más Gracias, cariño, mi barriga está bien Gracias, cariño, mi barriga está bien ahora Lo siento, cariño, tengo que irme ahora Hermano, no llores, no llores Hermano, no llores, no hay que llorar Gracias, cariño, mi barriga está bien Gracias, bebé, me siento mejor ahora Chicos, ¿tienen alguna historia interesante con sus hermanos? Por favor, compártelas con nosotros Rico versus arruinado Tienda de campaña, tienda de campaña Es muy divertido, es muy divertido Tiene un adorado, una linda carpa Oh, no, no, ¿qué debo hacer? Rico, 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 él es tan rico Pero me gustan más mis cosas Luego con mi mami se los compartiré Me gustan, me gustan Podemos ir a navegar A navegar, a navegar Es tan divertido, es tan divertido Ese barco es genial Mira eso roto Oh, no, no, ¿qué debo hacer? Rico, rico, rico Él es tan rico Pero me gustan más mis cosas Los hago con mami Yo se los comparto Me gusta, me gusta Mami, ¿podemos ir a navegar? Cocinemos unos alimentos Es tan divertido, es tan divertido Mira esa comida, tiene alimentos Oh, no, no, ¿qué debo hacer? Se rompió, se rompió Está bien, estoy feliz Lo hago con mi mami Yo se lo comparto Me gusta, me gusta Mami, ¿cuándo llegará nuestro comida? El transportista lo ha cancelado por el atasco Vamos a comer juntos Dentista bebé Bebé dentista, bebé dentista Eres tan lindo, eres tan lindo Pero no rompas tus herramientas de trabajo Te mostraré cómo usarlo Bebé dentista, bebé dentista Mira este, mira este Así es como lo usas, así es como lo usas Ahora ya sabes cómo usarlo No bebé, lo estás haciendo mal Bebé dentista, bebé dentista Eres tan lindo, eres tan lindo Pero no rompas tus herramientas de trabajo Te mostraré cómo usarlo Bebé dentista, bebé dentista Mira este, mira este Así es como lo usas, así es como lo usas Ahora ya sabes cómo usarlo Eso es lo que hace el taladro Bebé dentista, bebé dentista Eres tan lindo, eres tan lindo Pero no rompas tus herramientas de trabajo Te mostraré cómo usarlo Te mostraré cómo usarlo Bebé dentista, bebé dentista Mira este, mira este Así es como lo usas, así es como lo usas Ahora ya sabes cómo usarlo Y así es como funciona el cepillo Y la pasta de dientes, bebé dentista No llores pobre princesa Pobre niña Pobre niña De gran corazón Es muy amable Con todo el mundo Pobre niña Por favor no llores Serás tú Serás tú la más bonita Ser la más bonita En toda la ciudad Mi niña bonita Sé muy feliz Serás tú la más bonita Ser la más bonita En toda la ciudad No puedes estar en la fiesta vestida así Pobre niña de gran corazón Es muy amable con todo el mundo Pobre niña, por favor no llores Serás tú la más bonita, serás la más bonita En toda la ciudad, mi niña bonita Sé muy feliz Serás tú la más bonita, serás la más bonita En toda la ciudad Necesitamos invitación para poder entrar Pobre niña de gran corazón Es muy amable con todo el mundo Pobre niña, por favor no llores Serás tú la más bonita, ser la más bonita En toda la ciudad, mi niña bonita Sé muy feliz Serás tú la más bonita, ser la más bonita En toda la ciudad Por favor, haz de la carne querida Chicos, no sean como nosotros Seamos amables con todos Adóptame, por favor Adóptame, por favor Niño grande ¿Por qué has de temer? ¿Qué haces aquí y tu familia? No quiero dejarte aquí solo Busquemos a tu familia a descuidar ¡Cosquillas! ¡Tal vez tu sueño se cumpla pronto ¡Tal vez tu sueño se cumpla pronto! 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 Buen chico, pronto estarás a salvo Esperaré aquí contigo Niño grande ¿Por qué has de temer? ¿Qué haces aquí y tu familia? No quiero dejarte aquí solo. Busquemos a tu familia a descuidar. ¡Me has salvado! Seremos una familia a partir de ahora. ¿Puedo adoptar un cachorro? ¡Sí! ¡Wolfo! ¡Durmamos juntos! El abuelo se durmió, durmió solo en su cama. Duerme muy bien, dulce sueño. Pero había algo afuera y estaba muy asustado. ¡No puedo dormir solo! El abuelo no podía dormir solo en su cama. Tenía miedo, tenía miedo. El abuelo realmente quería dormir con Wolfo. ¡Vamos a dormir juntos! ¡Mmm! ¡Eso es tan irreal! ¡Confía en mí! ¡Yo también lo vi! La abuelo tenía miedo de dormir sola en su cama. Tenía miedo, tenía miedo. Había algo allá afuera y estaba muy asustada. ¿Qué es eso? La abuela no podía dormir sola en su cama. Tenía miedo, tenía miedo. La abuela realmente quería dormir con Wolfo. ¡Durmamos juntos! ¿Podemos dormir contigo, Wolfo? ¡Tenemos miedo! ¡Ire a revisar! Wolfo irá a investigar, veremos qué pasa aquí. Es valiente, es muy valiente. La verdad es que acá no hay nada que temer. ¡Sólo queremos dormir contigo! Te hemos extrañado, te hemos extrañado tanto cada día y cada noche. O realmente quieren dormir todos juntos, ¡durmamos juntos! ¿Podemos dormir contigo, Wolfo? ¡Por supuesto! ¡Abuelo y abuela! ¡A el bebé le gusta más mi amigo! ¡Oh, Lucy, ella es mi hermanita! ¡Nos divertimos tanto juntos! ¡Parece que le gusta más mi amigo! ¡Oh, no! ¡A ella le gusta más mi amigo! ¡Bebé, mi bebé, bebé, mírame! ¡Aquí hay un bu y aquí hay un bu! ¡Oh, no, 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 no! ¡A ella no le gusta! ¡Upsi, tupsi! ¡Ella le gusta más mi amigo! ¡Tu hermanita es tan mona! ¡Oh, Lucy, ella es mi hermanita! ¡Nos divertimos tanto juntos! ¡Parece que le gusta más mi amigo! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡A ella le gusta más mi amigo! ¡Bebé, mi bebé, 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 mírame! ¡Aquí hay un bu y aquí hay un bu! ¡Oh, no, 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 no! ¡A ella no le gusta! ¡Upsi, tupsi! ¡A ella le gusta más mi amigo! ¡Oh, no, 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 no! ¡Oh, no, 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 no! ¡Debe tener hambre! ¡Oh, Lucy, ella es mi hermanita! ¡Nos divertimos tanto juntos! ¡Parece que le gusta más mi amigo! ¡Oh, no! ¡A ella le gusta más mi amigo! ¡Bebé, bebé, 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 mírame! ¡Aquí hay un bu y aquí hay un bu! ¡Oh, no, 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 no! ¡A ella no le gusta! ¡Upsi, tupsi! ¡Ella le gusta más mi amigo! ¡Necesito ir a casa ahora! ¿Quieres visitar mi casa? Bueno, parece que no puedo vencer a su verdadero hermano ¡Hola, chicos! Yo os voy a la alcantarilla ¡Oh, no! ¡Tapa de alcantarilla! ¡Escóndete dónde! ¡La alcantarilla! ¡Escondámonos debajo de aquí! ¡Sí, sí, hagámoslo! ¡Peligro, cuidado, es peligroso! ¡Peligro, cuidado, vete lejos! ¡Peligro, cuidado, es peligroso! ¡De mucho cuidado! ¡No juegues aquí! ¡Mira! ¡No vuelvas a hacerlo! ¡Es peligroso! ¡Gracias! Jugar donde jugar La alcantarilla Salta sobre ella Salta sobre ella ¡Sí, hagámoslo! ¡Peligro, cuidado, es peligroso! ¡Peligro, cuidado, vete lejos! ¡Peligro, cuidado, es peligroso! ¡No juegues aquí! ¡Bien hecho, chicos! ¡Mi pelota cayó! ¡En la alcantarilla! ¡Miro adentro, miro adentro, miro adentro! ¡Oh, no, mi pelota! ¡Peligro, cuidado, es peligroso! ¡Peligro, cuidado, vete lejos! ¡Peligro, cuidado, es peligroso! ¡No juegues aquí! ¡No entres! ¡Buy! ¡Chicos, aréjense de las alcantarillas! ¡El buen estudiante! Dormilón, dormilón Dormilón, dormilón ¡Oh, no, míralo, es tan dormilón! ¡No lo hagas, Wulfú! ¡No lo hagas, Wulfú! ¡No puedes dormir en el salón! ¡Wulfú tiene una idea! ¡Está genial! ¡Ahora puede dormir tranquilo! ¡Wulfú tiene una idea! ¡Oh, no, no, no! ¡Ahora está en problemas! ¡Sale, lávate la cara! ¡Wow! ¡Hambriento, hambriento! ¡Hambriento, hambriento! ¡Oh, no, mira, está hambriento! ¡No lo hagas, Wulfú! ¡No lo hagas, Wulfú! ¡No puedes comer en el salón! ¡Cuando tiene una idea! ¡Está genial! ¡Mira! ¡Ahora puede comer! ¡Qué rico! ¡Cuando tiene una idea! ¡Oh, no, no, no! ¡Ahora está en problemas! ¡Más viento! ¡No lo hagas, Wulfú! 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 ¡Oh, no, no! ¡Sí, señora Kat! ¡Quiero, necesito! ¡El regalo de Lucy, el regalo de Lucy! ¡Mami, quiere ese juguete! Bebé, bebé, ¿qué necesitas? ¿Necesitas eso? ¿Tú quieres esto? Piénsalo muy bien, piénsalo muy bien No es lo que quieres, es tu necesidad ¡Eres un buen hermano! ¡Sí! ¡Gracias! ¡Compremos el pastel favorito de mamá! Bebé, bebé, ¿qué necesitas? ¿Necesitas eso? ¿Tú quieres esto? Piénsalo muy bien, piénsalo muy bien No es lo que quieres, es tu necesidad ¡Mamá! Lo siento por olvidar el pastel de cumpleaños de mamá Deberías comprar ropa de abrigo Bebé, bebé, ¿qué necesitas? ¿Necesitas eso? ¿Tú quieres esto? Piénsalo muy bien, piénsalo muy bien No es lo que quieres, es tu necesidad ¡Voy a comprar este bolígrafo! Mi útil bolígrafo me ayuda a dibujar esto Chicos, recuerden, comprar lo que necesitan, no lo que quieren ¡Feliz cumpleaños, Lucy! ¡Feliz cumpleaños, Lucy! ¡Feliz cumpleaños, Lucy! ¡Hagamos algo en secreto! ¡Feliz cumpleaños, Lucy! ¡Feliz cumpleaños, Lucy! ¡Feliz cumpleaños, Lucy! ¡Hagamos algo en secreto! ¡Feliz cumpleaños, Lucy! ¡Los echo de menos! Toma, bebe esto y te sentirás mejor ¡Feliz cumpleaños, Lucy! ¡Feliz cumpleaños, Lucy! ¡Hagamos algo en secreto! ¡Feliz cumpleaños, Lucy! ¡Feliz cumpleaños, Lucy! ¡Feliz cumpleaños, Lucy! ¡Hagamos algo en secreto! ¡Feliz cumpleaños, Lucy! ¡Feliz cumpleaños, Lucy! ¿Por qué nadie viene a mi fiesta de cumpleaños? ¡Feliz cumpleaños Lucy! ¡Feliz cumpleaños Lucy! ¡Hagamos algo en secreto! ¡Feliz cumpleaños Lucy! ¡Feliz cumpleaños Lucy! ¡Feliz cumpleaños Lucy! ¡Hagamos algo en secreto! ¡Feliz cumpleaños Lucy! Oh no, ya es demasiado tarde Date prisa mami Feliz cumpleaños Lucy Feliz cumpleaños Lucy Hagamos algo en secreto Feliz cumpleaños Lucy Feliz cumpleaños Lucy Feliz cumpleaños Lucy Hagamos algo en secreto ¡Feliz cumpleaños, Lucy! ¡Pensé que nadie vendría! ¡Feliz cumpleaños, Lucy! ¡Luce se olvidó de mí! ¡No me olvides! Estoy triste, tan triste Porque Lucy me olvidó Porque Lucy me dejó Te extraño tanto, Lucy Estoy aquí, lo siento Ya nunca te olvidaré La vi afuera, la arreglé para ti ¡Mile gracias a mamá! Estoy triste, tan triste Porque Gulfu me olvidó Porque Gulfu me dejó Te extraño tanto, Gulfu Estoy aquí, lo siento Ya nunca te olvidaré No siento, no te volveré a tirar Estoy triste, tan triste Porque tu papá me olvidó Oh, porque me dejo aquí Lo extraño tanto, tanto Estoy aquí, lo siento Ya nunca te olvidaré Lo siento por olvidarte descuidadamente ¡Sí! ¡Revisa y guarda tus juguetes con cuidado! ¡Adiós!